Música Música Welcome back to my new vlog guys You are all friends of the channel Just Facing Vlog So today we are going to go to Satrangah And in Satrangah you will see everyone in Satrangah What and how it is Look at the vlog and enjoy it So we will see you in the vlog So we are going to do the vlog So we are going to start with this and now we are going to go to Satrangah This is a little bit of my brother So this is what you can see in the front of you This is Balko Almonium Plant Here is a lot of production of Almonium I hope you will enjoy the vlog I hope you will enjoy the vlog I hope you will enjoy the vlog And I will be here with you And enjoy the vlog In Half Yard This is a very good road And you can see the view in front of you This is a nice view in the vlog And as four on the vlog And you can see the view in front of it Hello guys We have come here This is my place This is the view in front of you acá esta muy bien y ahora llegue a la luz y en la vez ahora llevó a ver lo que lo habéis quedado con la luz no lo decidí ahora ya ha esta está está bien la noticia no Yo te pensé que en este clip, el Dam de Kuta Gart. Además de ver, aquí estamos muy desiguales. Es muy agradablemente aquí. Pero, yo me gusta mucho más. Pero bien, amigos, nos vamos a ver el camino. Para ir a la casa. Para ir a la vuelta, Kuta Gart. para ver el video amigos este es el que es el que se ha llegado donde hay ticket aquí hay que llegue y luego de entrar en la entrada y amigos y amigos y amigos vamos a entrar amigos espero que todo lo que te parece si te parece bien y suscríbete al canal de jespes y sin vlog ya sabrán que esto ha sido un habitante de comer aquí aquí está el marco y esto es el marco y si lo has hecho un entro hay que hacer algo que pueda ver si no podemos ver si podemos ver si podemos ver aquí está el marco de la parte del parque se se han construido en la casa y nos vamos a dar la casa y están muy amados Este lugar es una buena forma de hicimos incluso en la PANHH, pero la agua no ha quedado, pero también no quedaba de agua ya no está teniendo agua y se han recordado, y esta es la vez que se consiguieron, aquíverymquemos un papel, Aquí está este lugar en eletrón, quedó en el centro de alcantarca, pero solo el agua se liberó, los rec внеш las que tenemos desactuales Es el área de un rede de 4 Hay que ira con el llevas y hay luego de un camino El área de un camino Aquí estamos lleva en esta zona Todos están el camino Ahora nosotros están estando a la cabina Estamos veniendo en este lado 員os están allí ah 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 . . . , . . . . . . . hay agua que poco se desvamos pero hay agua que probablemente no seara tan fuera y esos pequeños pequeños están en la parte a menudo es muy bien pero como les hemos dicho antes que hubo vacuado por alguna manera por lo que tenemos tuvo así que estamos enfriando No pasa a las personas ni ha de ver estaba enitus olan se está enrima y la boca mismo no 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 en este sitio ahora está aquí aquí está la gente este es muy grande cuando estoy hablando y lo que me gusta no me lo sé aquí está amigos si lo ha gustado no olvides y recordar la econ